El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. El Señor bendice a su pueblo con la paz Hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor, postrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz La voz del Señor sobre las aguas El Señor sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica La voz del Señor es potente El Señor bendice a su pueblo con la paz El Dios de la gloria ha tronado En su templo un grito unánime, ¡Gloria! El Señor se sienta por encima del aguacero El Señor se sienta como Rey eterno El Señor bendice a su pueblo con la paz En el libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo ante él Dios envió la palabra a los hijos de Israel enseñando la paz por medio de Jesucristo Él es Señor de todos Su palabra vosotros conocéis pues se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder y como hizo el bien y sanó a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él Evangelio según San Mateo Entonces aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan Pero Juan trató de impedírselo diciendo ¿Y tú vienes a mí? Jesús le respondió Déjame ahora pues conviene que así cumplamos toda justicia Entonces Juan le dejó Juan le dejó En cuanto fue bautizado Jesús salió al punto del agua En ese momento se abrieron los cielos Y dio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma Y venía sobre él Y una voz de los cielos decía Este es mi hijo a quien amo Con quien me siento complacido Gracias por ver el video